Confirmado nuevo balón en Liga Pro después de siete fechas diputadas de la Liga Pro 2022, Miguel Ángel Lohr confirmó que habrá nuevos balones. El principal de la Liga Pro lo hizo oficial a través de su cuenta de Twitter. Semana de Consejo de Presidentes irá informando paulatinamente. Realizadas las gestiones, esperamos tener los nuevos balones entre esta y la próxima fecha. Gracias a nuestro gran aliado Marathon Sports, no olvidar que por la cantidad hay un proceso importante que cumplir. Es preciso destacar que varios televidentes criticaron el color de balón ya que no se lo podía apreciar en las distintas transmisiones. Lord vio la razón y públicamente se responsabilizó en arreglar el tema. Los televidentes tienen razón, lo del balón es una realidad, no se ve como debería. Cuando lo presentamos muchos estaban contentos. Nuestro sponsor técnico hace un esfuerzo enorme por apoyar al fútbol. Haré las mejores gestiones para encontrar una solución. Gracias por ver el video.